Con el jugador del partido Caballero, la figura del cuadro de Alce 12, que partido 2x1 frente a Unión BCC, que destacas ahora de esta victoria? Muy buenos días, aquí regresando otra vez a las canchas, felicidades al equipo, a los dos equipos que día a día estamos luchando para hacer un triunfo, un buen triunfo, un buen juego, gracias al señor, primeramente, nada, aquí deseando lo mejor para todos los que juegan aquí en este campeonato, en esta grande liga, y un saludo para mis hijas, que me están viendo allá en vivo, mi esposa, que las amo. Destacar el cuadro de Alce 12 que nunca se dio por vencido frente a Unión BCC, que a la larga también fue un equipo que peleó mucho. Claro, claro, nosotros siempre nos salimos a enfocarnos a hacer muy bien las cosas, tanto como el rival también supo apretar bien, supimos aprovechar los errores de ellos también, y ahí salió el gol. Ha sido elegido a la figura del partido FUTCAR.EC, recordemos que FUTCAR.EC, para el mes del padre, la segunda a mitad de precios. Ahí lo venga caballera, el jugador del partido, entre el cuadro de Alce 12 que ganó dos tantos por uno a Unión BCC. Gracias.